Hola a todos, espero que estén de lo mejor hoy Bueno, quiero que ustedes conozcan a mi hermana Gemera Que es un caso Si es un caso, nunca he querido hacer un video conmigo y nada por el estilo La he tratado de convencer y no quiere Pero pues, este... Bueno, quiero que ustedes la conozcan Por cierto, está ahí durmiendo O sea, las voy a enseñar Bueno, él, como ustedes están viendo Está ahí, en el mundo Me da ganas de notar, se ve una maldad Pero le voy a decir que se disfruta ¡Despierta! ¡Corona! ¡Despierta! 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 Ella es muy tranquila Ella estaba así, muy agresiva Porque estaba durmiendo Y la entiendo bastante Yo también soy igual Para entonces comenzar el video Por cierto, déjame en los comentarios Si tienes un hermano Gemero Que te ha hecho la vida imposible Porque aunque no lo creas Mi hermana a veces Me hace sufrir Si, me hace sufrir Que dramática soy, ¿verdad? Nada, estoy esperando que salga ¡Oh! Ya salió Bueno, hermana Por fin ya estás ahí Bueno, vamos a grabar sobre Cómo beber un jugo correctamente Sí, muy fácil Pasos sencillos Pasos muy buenos Vamos a empezar Vamos a empezar Con Un jugo Y un vaso Un jugo Un jugo Lo ponemos así Cerramos esta rapita Si No se quiere cerrar Ciérrate Ok, ya se cerró Vamos aquí El jugo Como están viendo Se bebe bien Cuidado Así se bebe Ta-ta Te conlleva nada Chica Lo vas a usar En serio te pones a hacer Un video De como se bebe De como se bebe Un fucking jugo Un momento En serio Haces un video De como beber Un jugo Un rayos de ruba no te conlleva nada, todo el mundo sabe como beber un maldito jugo, en serio todo el mundo sabe como beber un maldito jugo, tu me levantas, son las 5 de la madrugada para hacer un video me despiertas si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal para más videos super cool como este, nos vemos en el siguiente video